Y cosas raras que suceden en nuestro país. Un hombre fue detenido porque circulaba por la vía pública portando un machete que se convirtió en su arma para saquear, para robar. Este sujeto, sujeto desconocido, se paseaba con una actitud sospechosa, fue lo que dijeron los policías. Andaba por zonas oscuras, cercanas a la ruta tras Chaco. Llamó la atención de los vecinos, quienes inmediatamente se comunicaron con la policía. Los agentes llegaron hasta el lugar e identificaron a este hombre, quien tiene el nombre de Antonio Geda, de 32 años, quien portaba un filoso machete. Lo llevaba en la cintura, con aparentes intenciones de buscar a alguna víctima para asaltar. El hombre ya contaba con orden de prisión. Él estaba deambulando en la zona oscura. Aparentemente estaba ya esperando a alguna víctima ocasional, que ellos entonces aprovechan ese momento de sorpresa, especialmente cuando las señoras o algunas damas bajan de un colectivo, se trasladan hacia su domicilio. Entonces ellos en ese momento aprovechan y salen, interceptan y asaltan. En este caso, por ejemplo, estaba solo. Es un hombre solitario que tenía debajo de su abrigo. Usted ya tiene ahí en la vista un elemento de trabajo sería, pero ellos usan como arma.